El tiempo al lado mío fue un capítulo que cumplí de siempre más feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Siempre voy a comentar que no tengo dignidad que me pierda Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí No, 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 no... ¡Gracias!